Corazón, corazón, corazón Dime qué te pasa, dime qué te sucede ¿Para qué andes sufriendo? ¿Para qué andes llorando? Si es por un cariño, basta ya no sufras Si es por un ingrato, calma ya mi seno Si es por un cariño, basta ya no sufras Si es por un ingrato, calma ya mi seno Ay corazón, dime qué te pasa Dime qué te sucede ¿Para qué andes llorando? Sufriendo en la vida Muévete, 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 muévete Son los muchachitos de Villa ¡Muy ritmo! Ay corazón, corazón, corazón Dime qué te pasa Dime qué te sucede ¿Para qué andes sufriendo? ¿Para qué andes llorando? Si es por un cariño, basta ya no sufras Si es por un ingrato, calma ya tu pena Si es por un cariño, basta ya no sufras Si es por un ingrato, calma ya tu pena Corazoncito no sufras más Corazoncito no sangres más Mañana lo olvidarás En brazos de otro querer Corazoncito no sufras más Corazoncito no sangres más Mañana lo olvidarás En brazos de otro querer Todo se acaba en esta vida Todo, todo, una nadura para siempre Se sufre Pero luego viene la felicidad Pa, 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 vacírate Esa vueltecita, esa vueltecita ¡Ju-jú! ¡Ah! Los hermanos Modifacio Amador, Raimundo Religio y Zanobia Gallico Arriba Choca Trampiche Y la ruta canta Y número 34 Manitos arriba Que suelen en las palmas Para ti mi vida Esa vueltecita Susi Susanita Susana Sí Y la ruta canta No hay amor Las palabras No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Gracias.